que estimulan el sistema inmunológico, o sea, nuestras defensas. Específicamente lo que hacen es activar a los macrófagos. Y mira, súper interesante, los macrófagos son unas células, como dice su nombre, macrófagos, son los que se comen a todos los bichos y todo lo malo, ¿verdad? Bueno, pues los lactobacilos, acidófilos, estimulan a estos macrófanos, los macrófagos los activan para que ahora sí vayan y ya se coman al helicobacter, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Mariana Solórzano y bienvenidos a este video donde voy a platicarles sobre el helicobacter pylori y todos los problemas que causa, incluyendo desde gastritis, úlceras, hasta incluso cáncer de estómago. Y lo mejor es que te voy a platicar también métodos efectivos para combatirlo, independientemente de los medicamentos clásicos. Y bueno, todo esto está basado en la medicina ortomolecular, la medicina funcional y la medicina integrativa, así que debe estar padrísimo. Y obviamente quédate hasta el final de este video porque te voy a dar un regalo. Bueno, ahora vamos a comenzar ahora sí con el helicobacter pylori. Vamos a recordar qué es, primero, es una bacteria, es un gram negativo y es un vacilo, o sea, es así, larguito. Bueno, y resulta que puede causar muchos problemas. Imagínate, hasta ahora es la única bacteria que se ha documentado que sí puede causar cáncer y en este caso es cáncer de estómago. Y esta bacteria causa diferentes problemas, especialmente porque ataca la mucosa del estómago, ¿ok? Y bueno, lo que causa es gastritis crónica, úlcera péptica, MALT, un tipo de linfoma que se llama linfoma asociado a las células de la mucosa gástrica, y como ya dije antes, también puede ocasionar cáncer gástrico. Y esta bacteria es tan inteligente que tiene muchos mecanismos para poder evadir al sistema inmunológico. Además, la eficacia de los medicamentos, los antibióticos que hay para poder erradicarla, no siempre son efectivos, ese es el problema. Además, muchas veces los pacientes no se las toman bien los medicamentos, o si no también los suspenden porque tuvieron efectos adversos. Así que bueno, hay muchas razones por las que es difícil atacar esta bacteria. Y la razón por la que el helicobacter pylori causa problemas en el estómago es debido a dos razones. La primera es por el daño exactamente que produce la bacteria en sí, en la mucosa, y la otra es por la inflamación crónica y todas las reacciones fisiológicas que ocasiona en nuestro cuerpo, y esa inflamación lleva precisamente, por ejemplo, a la producción del cáncer. Y bueno, en realidad ya existen medicamentos para erradicar esta bacteria. Se llama simplemente erradicación, ¿verdad? Cuando se diagnostica el helicobacter pylori, normalmente hay esquemas que consisten en tres medicamentos. Uno de ellos son inhibidores de la bomba de protones, como eromeprasol o pantoprasol, y después acompañado de otros dos medicamentos. El problema es que la eficacia es más o menos menos del 80%, o sea, no es muy elevada, ¿verdad? O sea, no elimina la bacteria al 100%. Además, vuelven a surgir las bacterias de nuevo, o sea, no elimina la causa totalmente. Y además, como ya dije, estos medicamentos tienen efectos adversos y por eso muchas veces las personas lo suspenden. Algunos de los efectos adversos de los esquemas de erradicación pueden ser náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, inflamación en el abdomen, y bueno, por eso entonces las personas lo suspenden y entonces no se erradica la bacteria. Y además, independientemente de los efectos adversos, solamente de ese esquema de erradicación, todos los medicamentos tienen efectos adversos, incluyendo los famosos inhibidores de la bomba de protones, como el pantoprasol y el omeprasol. Si quieres conocer más información sobre eso, pues checa mi video, porque ahí platico con detalles lo que pueden ocasionar. Incluso ahora se ha visto que aumentan el riesgo de osteoporosis y, por ejemplo, fracturas de cadera. Según la medicina integrativa, existen unas bacterias que pueden ayudar a erradicar al helicobacter pylori, y son los probióticos. Así es. Y bueno, te recuerdo que nosotros en nuestro cuerpo tenemos tres veces más bacterias que células propias, imagínate. Y además, estas bacterias no están ahí nomás, sino que las bacterias tienen sus propios genes, y adivina que esos genes de las bacterias interactúan con nuestros propios genes, entonces por eso a los genes de las bacterias que tiene nuestro cuerpo se le llama microbioma, y es un tema súper interesante sobre cómo interactúan, y bueno, por eso es muy importante tener las bacterias buenas en nuestro cuerpo, para que tengamos pues genes buenos, ¿verdad? Y no tener genes de bacterias que no queremos tener. Mira, bueno, entonces resulta que esos lactobacilos acidófilos vivos tienen buenísimos efectos para protegernos contra helicobacter pylori. Mira, lo primero que hacen es que en caso de que se dé el tratamiento de helicobacter pylori, o sea, la erradicación, lo que les dije, los tres medicamentos, se puede combinar junto con los lactobacilos acidófilos, y se ha visto que reducen los efectos adversos de los otros medicamentos. Por ejemplo, reducen la incidencia de diarrea, náuseas o vómito, entonces eso ya es una súper ventaja. Pero los beneficios de los lactobacilos no solamente se quedan ahí, hay muchísimos más. Otra de las cosas que hacen los lactobacilos acidófilos es que estimulan el sistema inmunológico, o sea, nuestras defensas. Específicamente lo que hacen es activar a los macrófagos, y mira, súper interesante, los macrófagos son unas células, como dice su nombre, macrófagos, son los que se comen a todos los bichos y todo lo malo, ¿verdad? Bueno, pues los lactobacilos acidófilos estimulan a estos macrófagos, los macrófagos los activan, para que ahora sí vayan y ya se coman al helicobacter, ¿verdad? Además producen antioxidantes y sustancias antimicrobianas también para matar al helicobacter. Además reducen la inflamación, una de las causas de todos los síntomas debido a la infección por el helicobacter pylori. Ayudan a la producción de musina, es decir, como ese moco que protege el estómago, la capa protectora, y también regulan el pH del estómago para que el helicobacter pylori no pueda vivir. También mejoran las funciones de barrera, o sea, funcionan simplemente como una barrera, simplemente por estar ahí los lactobacilos, no pueden llegar otras bacterias o virus a atacar el estómago. Y también eliminan las toxinas que pueden causar el daño celular. Todo está súper interesante, ¿verdad? Y bueno, todavía más interesante, nuestro intestino grueso y delgado y todo nuestro tracto gastrointestinal se le llama también ahora el segundo cerebro. Y además he visto cómo interactúa con nuestro propio cerebro y también tiene que ver con nuestras emociones. Así que los lactobacilos ayudan a regular todas esas emociones que tienen que ver con la ansiedad y el estado de ánimo. Así que todavía mejor, imagínate, hasta en tus emociones pueden influir los lactobacilos. Y otro mecanismo súper interesante tiene que ver con una prueba que se hace para diagnosticar el helicobacter. Bueno, mira, el helicobacter tiene una enzima que se llama ureasa. Y esta ureasa lo que hace es destruir, sí, bueno, descomponer la urea en amonio y en dióxido de carbono. Pero bueno, eso no importa. El punto es que para diagnosticar si alguien tiene helicobacter pylori, pues hay varios métodos, pero el más famoso es la prueba del aliento, donde se mide el bióxido de carbono que se libera. Y entonces si alguien tiene helicobacter pylori, entonces la bacteria va a producir más bióxido de carbono debido a la enzima ureasa que tiene. Y la otra forma de diagnosticarlo es pues simplemente con una gastroscopía. Se toma una muestra de estómago súper chiquita y ya se puede saber si alguien tiene helicobacter o no. Bueno, pero entonces este amonio que libera el helicobacter pylori al descomponer la urea, ajá, te digo, produce bióxido de carbono y amonio, bueno, este amonio es tóxico para las células y entonces los lactobacilos, adivina qué hacen, guau, eliminan ese amonio. Súper bien. Y sabes qué, aunque no lo creas, el helicobacter pylori no puede vivir en un ambiente ácido. Ajá, nuestro estómago tiene que tener un pH ácido para poder digerir la comida, o sea, el ácido clorídico no está en el estómago nomás ahí de adorno, sino que está para poder destruir la comida, digerirla, y entonces así poder absorber todos los nutrientes y toda la cosa. Bueno, resulta que el helicobacter pylori no puede vivir cuando el pH es ácido en el estómago. Ajá, entonces qué pasa cuando comemos demasiados antiácidos o también inhibidores de la bomba de protones, o sea, el pantoprazol y el omeprazol, bueno, como eliminan el ácido, la producción de ácido, o lo neutralizan, entonces lo que pasa es que aumenta el crecimiento del helicobacter, imagínate. Entonces, el amonio lo que hace también, el amonio que libera el helicobacter, también neutraliza el ácido del estómago y entonces hace que el helicobacter sea muy feliz. O sea, pon mucha atención, el helicobacter no puede vivir en el ácido, puede vivir más bien en el pH neutro, o sea, es todo lo contrario a lo que a veces pensamos, que el ácido es malo, ¿no? Si te fijas aquí, el ácido nos está protegiendo, ¿ok? Y el helicobacter vive si abusamos de medicamentos como el omeprazol o otros antiácidos. ¿Qué tal? ¿A poco no está súper bueno? Suscríbete para que no te pierdas de ningún otro video. Bueno, es muy importante que los lactobacilos acidófilos sean vivos y no sean muertos, porque si no, no van a servir igual, ¿ok? Aquí en el link, en la descripción más bien, te dejo unos links sobre algunos probióticos que puedes adquirir y que sí son los correctos. Y además te pongo los links de las referencias bibliográficas para que veas que todo es súper científico esto que te estoy contando. Bueno, y aparte de tomar los lactobacilos, también hay que hacer cambios en la alimentación para poder evitar el crecimiento de las bacterias, ¿ok? Porque si no se quita la causa, van a seguir creciendo como si nada. Y bueno, si tú quieres aprender más y de una forma personalizada y súper fácil y sencilla de aprender, bueno, pues te invito a que cheques en los links también mis talleres para que aprendas exactamente todo lo que tienes que hacer sobre la alimentación, ¿ok? Bueno, el siguiente nutriente súper efectivo contra el helicobacter pylori es un aminoácido que se llama L-glutamina. Y la L-glutamina es un aminoácido no esencial que protege específicamente contra el daño a la mucosa del estómago ocasionada por el helicobacter pylori. Y este aminoácido se puede encontrar en diferentes alimentos, por ejemplo, en la carne del res, como en beef, en el pescado, pollo, en algunos vegetales y en los huevos también. ¿Te acuerdas que te platiqué del amonio que produce el helicobacter pylori? Bueno, la L-glutamina protege las células del estómago, las protege de ese amonio que puede causar daño celular. Súper bien, ¿verdad? Lo que hace es estimular la detoxificación del amonio en el estómago para que entonces así se elimine y entonces inhibir el daño a las células. También al principio te dije que uno de los mecanismos por los que el helicobacter causa todos esos daños en la mucosa del estómago es por la bacteria y también por las reacciones inflamatorias que genera. Bueno, pues la L-glutamina también revierte esas reacciones inflamatorias que llevan a la progresión y al daño celular que puede llevar al cáncer de estómago. Recuerda que el cáncer no es más que un daño celular, un daño más bien en el ADN, o sea, son mutaciones en el ADN que después ocasionan crecimiento descontrolado y, bueno, aberración en las células en el ADN y eso es una célula cancerosa. Así que como puedes ver, el helicobacter pylori no es nada como inofensivo, sino que de verdad causa problemas. Aproximadamente el 50% de la población lo tiene y el helicobacter pylori es el responsable del 5% de todo el cáncer que existe en el mundo, imagínate. Así que es súper importante, ante cualquier molestia, acudir al médico para estar seguro que alguien no tiene esta bacteria, ¿verdad? Recuerda que algunos de los síntomas que se pueden presentar son los parecidos a la gastritis, ¿verdad? Dolor aquí en la boca del estómago, como agruras, dolor abdominal, náuseas, poco apetito, incluso pérdida de peso. Entonces siempre hay que acudir al médico para que haga el diagnóstico correcto. Y bueno, yo aquí ya te platiqué otras cosas que puedes hacer que están súper bien estos métodos efectivos y recuerda, la alimentación también es muy importante y para eso, mira, hice esta guía que se llama 7 hábitos en tu alimentación para sentirte mejor que nunca y es un regalo. Así que, pues, por haberte quedado hasta el final viendo el video, aquí está mi regalo. Lo único que tienes que hacer es descargarlo. Aquí abajo en la descripción está el link y lo vas a recibir por correo electrónico para que, pues, ya la tengas, ¿no? Súper padre. Y bueno, pues recuerda seguirme en mis redes sociales. Además, aquí abajo también está el link para que te registres en la lista de espera a mis talleres online. Obviamente, si te gustó el video, pues dale like, cuéntame tus dudas, ¿verdad? De seguro te surgieron muchas dudas. Escríbelas y espero que estés súper bien. Nos vemos a la próxima. Bye.